No salen todos Un brindis por lo que son puros No más Lo que no son las bobo Te brindo por los verdaderos Porque reales no salen todos Un brindis por los panas que un día me fallaron Un brindis por los falsos que también me abandonaron Un brindis por mamá porque siempre está a mi lado Y un brindis por papá porque siempre se ha fajado Hoy brindo por amigos y por los que ya se fueron Quizás uno de viaje y otro en el cementerio Hoy brindo porque ayer, ey, no tenías dinero Y brindo porque hoy ya cuentas con uno cero Un brindis pa'l carajo porque para allá se fueron Los falsos, envidiosos y también los embusteros Un brindis por aquel que ha pasado hambre Y a pesar de los tropiezos siempre tiro pa'lante Me cansé de los brindis Yo pido por mi familia que nunca le falte nada Y que me los tenga con vida Quizás toque esperar a lo que Dios me diga Pero de esta no me bajo porque vamos pa' la Simo Ken Un brindis por lo que son puros Lo que no es un brindis, es duro De la casa ya tu sale, de Radio Authority ya tu sabes Oh cabrón, escucha Ya, ya, lo que has pasado